¿Sabías que en No Country for Old Men, mientras grababan una escena al aire libre, apareció una nube gigante de humo, provocando que el rodaje de la película se detuviese durante un día? Este humo provenía del set de There Will Be Blood, la cual se estaba rodando en el mismo momento en el mismo desierto de Texas.